Hola mis amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un video en donde compro y pruebo mis primeras acuarelas profesionales La marca Windsor & Newton, son medias famosillas Entonces aquí podemos ver como es la caja, es un set de bolsillo de 12 pastillas Compré la versión más pequeña pero hay versiones más grandes y hasta de 48 colores Ahora, ¿dónde las compro? ¿Cuánto me cuestan? Pues bueno, yo las compro por medio de Amazon, actualmente están a un precio menos de 16 dólares Un precio muy accesible, igual les dejo el link en la descripción Pero ahora vamos con el famoso unboxing Bueno, como dije al inicio del video, estas son mis primeras acuarelas profesionales Realmente siempre he usado acuarelas de tipo escolar O sea, nada profesionales, súper simples, sencillas, baratas De las que venden en la librería a 2 dólares Entonces me hace mucha ilusión poder tener estas acuarelas en mis manos Porque les confieso, realmente las acuarelas no son mi fuerte Pero a partir de que me compro estas acuarelas Quiero, no sé, adentrarme más en el mundo de la acuarela A ver qué tal me va Entonces aquí ya estoy sacando la cajita Y la verdad me encanta mucho el diseño de estas acuarelas Es súper simple pero elegante Me encanta el detallito en relieve de Winson & Newton doradito Y bueno, la textura de la caja es un poco rugosita Y por detrás viene este diseño súper chévere No sé, me encanta Entonces, bueno, viene también un folletito En donde te dan todas las indicaciones De, no sé, los colores La paleta de colores que viene Los colores que puedes combinar Y otras cositas que realmente no leí Pero igual les muestro para que ustedes vean Bueno, ahora sí Lo que más esperamos Y lo que nos importa son las acuarelas Y aquí las voy a abrir Para poderlas ver por dentro Y la verdad que tuve problemas para abrir la caja No sé si es porque fue la primera vez Pero aquí están Qué belleza Qué hermosura al momento de abrir esta caja Me encantan mucho las pastillitas Cómo están envueltas en este Uy, bueno En este plastiquito Entonces ya, mejor me dejo de cosas Y bueno, aquí les estoy sacando Una vez más con dificultad Este palito que no sabía ni qué era Pero obviamente es un pincel Que después me di cuenta Pero me dio mucha curiosidad Porque venía de esta manera Donde obviamente no veía la puntita Y creí que tenía que sacarlo Y sí, efectivamente Pero tuve muchos problemas Porque estaba como muy duro Y bueno, después de buscar fotos en internet Porque tenía la duda si realmente tenía que sacarlo así o no Pero ya me di cuenta Y nada, solo tenía que hacer mucha más fuerza Pero es un pincel súper bonito Con una punta súper finita Que me gustó mucho Bueno, ahora vamos a sacar pastilla por pastilla Les voy a mostrar cada color Como se llama y como se ve y todo De verdad que está súper bonito el diseño Y bien, aquí tenemos la primera pastilla color amarillo limón De verdad que... Guau, qué buena presentación Y me gustó poder sacar este plastiquito Y dentro otro plastiquito Va bien protegida Y bueno, aquí podemos ver cómo es la pastillita Súper bonita Vamos con la siguiente Que es amarillo cadmio Es un amarillo más tirado a los tonos rojos Rojo cadmio Carmesí alizarina Ultramar Disculpen que aquí me olvidé de acercarlo Pero este es azul intenso Viridiano Verde vejiga Ocre amarillo Tierra de siena Tierra de sombra Y por último Blanco de china Y estos son los 12 colores Que vienen en este set de bolsillo De las acuarelas Me gustaron todos Ahora vamos a darle una probadita A estas acuarelas Aquí ya tengo en una cartulina Para acuarelas Anotados los nombres de cada color Así que voy a proceder A probar Cómo se ven Sobre el papel Ya con cierta cantidad de agua Música Música Y así es como se ven estas acuarelas Sobre el papel La verdad es que me encantó Y quedé sorprendida Porque solo con un poquito De color que tome O sea Enseguida pinta súper intenso Entonces pigmenta súper bien Y no tengo que estar utilizando Tanto color Para poder pintar Como yo quiera Aquí ya estoy haciendo Una prueba De cómo se combinan Entre sí los colores Degradándose Entonces También me gustó mucho El resultado Ahora sí Vamos a probarlas Sobre un dibujo hecho Y como ven Aquí estoy haciendo El boceto Sobre una cartulina Canson De 300 gramos Utilicé Estas washi tape Era la primera vez Que las utilizaba Porque siempre uso Esta cinta de papel Que me daña la cartulina Pero estas washi tapes Son súper suavecitas Ok Esta parte del video La hice tiempo después Como pueden ver Las acuarelas Ya están usadas Pero No las había usado Sobre un dibujo Sino más bien Las había usado Para fondos De otros dibujos A lápiz de color Que hice Realmente no quería usarlas Pero tuve que hacerlo Porque salí de viaje Y tenía que terminar Unos dibujos Donde necesitaba Hacer unos fondos De color súper simples Entonces tuve que usar Las acuarelas Pero este dibujo Si es el primero En el que voy a usar Las acuarelas Totalmente Y bueno Aquí Después de Arreglarle Unas cositas De proporción Unos detalles En las facciones De esta chica Esta muñeca Ahí ya Procedo a borrar Toda la línea Para que no se note Al momento de pintar Y ahora sí A combinar Los colores Para sacar Este tono piel La verdad Les confieso Yo realmente Con acuarela No soy experta No es mi fuerte Aquí estoy Experimentando Sé cómo sacar Los tonos pieles Con pintura acrílica Entonces Es más o menos Sacar los mismos tonos Con las acuarelas Pero está la cuestión Del agua Y las capas Entonces Aquí ya Voy a ver Qué tal me sale Y ahí saqué El primer tono piel Que va a ser La primera capa Lo hice con Este amarillo Ocre También con Este otro color El Rojo carmesí Creo que se llamaba O Cadmio carmesí No recuerdo La verdad Pero Ahí ya Lo fui combinando También con Un poco Con el blanco De china Llamémosle blanco Normalmente Así Y ahí ya Me ven sacando La primera capa Luego dejé secar Y ahora sí Vamos por la segunda Capa En donde Ya Ubico colores Más oscuritos En las zonas Que se hacen Más sombras En los rostros Y la verdad Esto no es un tutorial Solo les estoy Narrando Los pasos Que fui dando A medida Que fui pintando Las capas Aquí me ven Poniendo un poquito Más de rosadito En el área De la nariz Recuerden Dejar Esta área De la nariz Sin pintar La puntita Para que De este efecto De iluminación Y así Como ven Fui dándole Otros Otros Tonos Más Rosaditos A la zona De la nariz Las mejillas Un poco En la frente O bajo Los labios Para dar Ese efecto Más rosado Ahora sí Después de Dejar secar La segunda Capa Ya me fui Directamente A definir Un poco Más Los ojos Es mi parte Favorita Al momento De pintar Los ojos Las cejas Y la nariz Y la verdad No tenía planeado Que color Pintar los ojos Que color Pintar el cabello Las cejas Los labios Pero ahí Ya me fui Inspirando Y fui sacando Los colores Ahora Hay una cuestión De este set De colores Que no me gustó Y es que no viene El color negro Entonces Para eso Tuve que Sacar Yo misma El color negro Combinando Otros colores Con este azul El otro tono De azul Intenso Y el otro Café De sombra Creo que se llamaba Y así Pude sacar El negro Y Poder hacerle El delineado De los ojos Las pestañas Las cejas Y todo lo demás En donde yo necesitaba Aplicar Este color Negro Ya adelantándonos Un poquito más Hice el otro Delineado Del otro ojo Y aquí Como me ven Ya estoy haciendo La otra ceja Pelito por pelito Como pueden ver Aquí estoy utilizando El propio pincel Que vino en el set Y me sirve A la perfección Y finalmente No sabía Qué color De cabello Pintarle Siempre termina Pintando Colores rojos Entonces Esta vez Me incliné Más por Rosados Y morados Y bueno Así mismo Después de trabajar Muchas capas En el cabello Finalmente Lo terminé Así que Redoble de tambores Así fue Como quedó Esta hermosa chica Y así fue Como me quedaron Las acuarelas Se ve un desastre Pero realmente El resultado Me encantó Me encantó Me encantó Tres veces dicho Me encantó Miren solamente Cómo quedó La mirada Y miren Cómo Y los detalles Que hay O sea Estoy sorprendida Realmente De lo que pude conseguir No creí Realmente Que me iba a quedar Así Estoy sorprendida De mí misma Y me encanta Cada uno De los detallitos Que le dejé En la piel Por ejemplo Las pecas Y todo lo demás Así es como Se ven mis acuarelas Me da mucha pena Pero es parte De El proceso Artístico De que se vea Así Como les dije Utilicé Esta cartulina Canson De 300 La cual Es muy resistente Por eso Como pueden ver No se ha doblado Aún así Que le di Muchas capas Y utilicé Bastante agua Sobre todo El fondo Pero aún así Miren como quedó Ese efecto O sea Hasta incluso Parece como Una impresión Un print No sé Porque Parece como Un acabado mate No sé si Lo estoy explicando bien Pero Tal vez en la cámara No se alcance a apreciar Pero realmente Si lo ves Si Parece que fuera Una impresión Realmente Y bueno Así Estas son mis acuarelas Se ven Muy utilizadas Pero es porque Si Las había utilizado Mucho Igual Me encantaron Sirvieron de maravilla Y las seguiré usando Hasta que se me acaben Compraré un siguiente set Más grandecito Para seguir pintando Con ellas Porque me encantaron Y bueno Aquí les dejo Unas fotos Que dejé subidas En Instagram Y disfrútenlas Muchas gracias Por ver este video Les invito a que se pasen Por mi Instagram Estoy como Arroba Sheila Guión Bajo Zaps En donde siempre Estoy subiendo Mis dibujos Mis trabajos De retratos De lo que sea No olvides suscribirte Darle like Y compartir Adiós